hola hola queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal hoy en este vídeo les voy a estar mostrando las compras que ustedes pueden realizar en la tienda de walgreens también les quiero recordar que ya les subí un vídeo con las compras que yo en lo personalice por si usted quiere ver este vídeo se los voy a dejar aquí al final de este vídeo también otros anuncios que quiero darle es que esta semana nuevamente nos pusieron este cupón que dice que usted va a obtener diez veces más en everyday points si usted le da a escanear a sus cajeros este cupón si hace una compra de 20 dólares o más así es que si quiere hacer una compra de 20 dólares o más no se les olvide darles este cupón a sus cajeros para obtener más puntos extras también también otro anuncio es que los productos de san valentín ya están al 70 por ciento de descuento si usted quiere ir a su tienda para ver si usted necesita algunos de los productos que tienen en liquidación el primer especial con el que vamos a comenzar es súper sencillo es en el jabón del pan molive las botellitas del pan molive están a 99 centavos para ellos tenemos un cupón en la aplicación de walgreens que es de 50 centavos después de utilizar ese cupón nos queda por sólo 49 centavos la botella de jabón este especial simplemente lo puede hacer una vez ya que el cupón simplemente aplica una vez y para un producto en walgreens esta semana tenemos unos productos gratis y son los rastrillos de la marca big estos productos están nuevamente en liquidación o continúan en la misma oferta que dice compra uno uno te queda a mitad de precio y cuando usted compra dos productos participantes usted va a recibir lo que son tres mil en puntos que equivalen a tres dólares esos productos en lo personal en la tienda que yo voy están a tres dólares con 99 centavos usted va a comprar dos paquetes uno lo va a pagar a 3 99 uno lo va a pagar a mitad de precio a un dólar con 99 centavos después sumando las cantidades me da un total de cinco dólares con 98 centavos para ellos hay un cupón que podemos utilizar que es de tres dólares de descuento en los productos del pic se va a utilizar ese cupón que está en la aplicación de walgreens pagamos la cantidad de dos dólares con 98 centavos usted lo puede pagar con puntos si usted lo decide después le van a regresar tres mil en puntos que equivalen a tres dólares haciendo estos rastrillos totalmente gratis por un dado caso que usted aún tiene un cupón de cuatro dólares para los rastrillos del big puede hacer usted esta segunda opción puede comprar usted este del pic comfort plus es la misma oferta están a compra uno uno nos queda a mitad de precio cuando compramos dos recibimos tres mil en puntos estos rastrillos están un poquito más costosos están al precio de cuatro dólares con 29 centavos así es que vamos a comprar por igual dos paquetes uno se paga a 4 29 que es su precio regular el segundo como nos va a quedar a mitad de precio nos queda por dos dólares con 14 centavos sumando las cantidades me da un total de seis dólares con 43 centavos para ellos anteriormente estuvo un cupón yo ya lo utilicé es por eso que a mí no me aparece para utilizarlo pero si usted no lo ha utilizado en la aplicación de walgreens hay personas que todavía lo tienen de cuatro de descuento en la compra de dos si usted lo tiene lo puede utilizar va a pagar la cantidad de dos dólares con 43 centavos va a estar recibiendo lo que son tres mil en puntos haciendo estos rastrillos gratis y con una ganancia de 53 centavos de ganancia otra oferta que usted puede aprovechar si es que cuenta con los cupones es en estas banditas para los niños están al precio en liquidación de un dólar con 59 centavos algunas regiones recibieron en el smart source de febrero 3 un cupón de 75 centavos para estos productos yo no lo recibí si usted lo tiene lo puede utilizar y le van a quedar estas banditas por sólo 84 centavos otra oferta que usted puede realizar también es en las cremas nivea estos productos del nivea están en una promoción que dice si usted compra dos va a obtener el tercero gratis en este caso vamos a comprar tres productos simplemente vamos a pagar por el valor de dos ya que uno va a ser gratis y el precio de estos productos es de un dólar con nueve centavos si compramos dos me da un total de dos dólares con 18 centavos si lo dividimos entre los tres que compramos nos quedan por sólo 73 centavos cada producto el siguiente especial que usted puede realizar en la tienda que yo fui todavía no los tenían marcados pero es en los productos del green giant los vegetales están a compra uno y obtén uno gratis y el precio de estos productos es de un dólar con 29 centavos en este caso vamos a querer comprar dos latas para ellos no hay cupón por el momento para estos productos se va a pagar un dólar con 29 centavos si lo dividimos entre los dos productos nos quedarán por sólo 65 centavos también no se les olvide de poner todos sus recibos con la aplicación de fets y words ya que por esos recibos usted va a obtener puntos con esa aplicación si en un dado caso usted aún no tiene la aplicación de fets y words aquí les voy a estar dejando mi código de referencia si usted lo baja por primera vez escanea su primer recibo usted va a estar recibiendo lo que son 2000 en puntos por poner sus recibos con esta aplicación y también les voy a estar dejando lo que es un vídeo sobre cómo se utiliza esta aplicación el siguiente especial que usted puede aprovechar es en las ligas para el cabello estos productos están a compra uno y uno le queda a mitad de precio y los productos están al precio de 99 centavos vamos aquí a comprar dos uno lo vamos a pagar a 99 centavos el segundo nos queda a mitad de precio nos queda por sólo 49 centavos sumando las cantidades me da un total de un dólar con 48 centavos si usted lo divide entre los dos productos nos quedan por sólo 74 centavos cada uno que es mejor precio que pagarlos a 99 centavos como habían estado las semanas anteriores así es que esto lo puede hacer las veces que usted quiera como saben en walgreens no hay límites de compra puede comprar los productos que usted quiera y también puede pagar con puntos estos productos el siguiente especial es en los productos del purex usted puede obtener el detergente o puede obtener también los piores cristo estos productos están a un dólar con 99 centavos para ellos hay un cupón en la aplicación de 50 centavos que usted puede utilizar o también adicional tenemos cupones para estos productos que recibimos en el ritmo minat de febrero 10 puede utilizar para el jabón o puede utilizar para el cruz cristo después de utilizar esos cupones de 50 centavos usted le queda este producto por un dólar con 49 centavos la siguiente oferta que usted puede realizar es en el papel aluminio estos productos le pueden quedar a 99 centavos lo único que usted necesita de hacer para obtenerlos a ese precio es darles a escanear a los cajeros este cupón que se encuentra en el circular de la tienda y como lo he mencionado el circular de la tienda se encuentra al frente de la tienda después de utilizar ese cupón le quedan a 99 centavos y usted puede máximo o comprar cuatro en una misma transacción un mismo especial que usted puede aprovechar es el igual pero eso en los productos del nice también es si lo le quedan a 99 centavos si les da el cupón a los cajeros que se encuentra en el circular de la tienda otro producto que usted puede obtener totalmente gratis es en las sombras de la marca revlon estos productos están en una promoción que dice compra uno uno le queda a mitad de precio en la tienda que yo fui los más económicos que encontré fueron estos sombras de 7 99 vamos a querer comprar dos una la vamos a pagar a precio regular a 7 99 el segundo como nos va a quedar a mitad de precio nos queda por tres dólares con 99 centavos sumando las cantidades me da un total de 11 dólares con 98 centavos para ellos tenemos un cupón en el libro de walgreens que podemos utilizar el cupón lo que dice cuatro de descuento en la compra de dos productos del home o de el revlon se utiliza ese cupón adicional también puede utilizar lo que son dos cupones de dos dólares de descuento en la compra de un producto y esos cupones los tenemos para imprimir en cupones puntocom después de utilizar esos cupones nos quedan estos productos con una cantidad a pagar de tres dólares con 98 centavos pero después y vota tiene un reembolso de dos dólares para cada producto de estos si usted hace su reembolso con y vota va a estar recibiendo la cantidad de cuatro dólares haciendo estos productos totalmente gratis también les quiero recomendar que revisen sus por su tienda ya que hay muchos productos que tenemos en liquidación en algunos espacios estaban totalmente vacíos pero yo encontré lo que fueron estas velas el precio regular era de dos dólares con 79 centavos yo los encontré por 27 centavos también otro producto que pude encontrar en la tienda fueron estos de spray que estaban a precio regular 7 dólares con 99 centavos yo los encontré por sólo 79 centavos y también había muchos muchos productos vacíos como les dije aquí le estoy dejando unas imágenes para que puedan ver hay muchas cosas económicas que usted puede encontrar en su tienda así es que dése una vuelta por la tienda para ver si encuentra estos productos en su tienda al 90 por ciento de descuento y bueno queridos amigos pues esto es todo por este vídeo espero que les haya sido útil si tiene preguntas o dudas por favor déjenmelo saber en los comentarios gracias y que tenga un excelente día